¿Por qué habla del lado optimista? ¿Qué hay que tener? Dice, la verdadera crisis es la incompetencia, es muy interesante, en serio. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche escuela. En la crisis es que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos, violenta su propio talento, respeta más los problemas que las solucionan. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Sin crisis, no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina. Sin crisis no hay méritos. En la crisis es una flora lo mejor de cada uno. Trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar las soluciones. Acabemos una vez con la única crisis, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!